Hola, soy Jennifer Polanco, tengo 16 años, estoy en la Academia de Giselle Reyes y me encantaría participar en esta gran serie porque cada uno de los complementos que se necesitan para estar aquí están en mi sueño y es el que quiero llegar al éxito. Gracias, voten por mí.